. Ahí tenemos a Sergio Alegre quejándose al Linier. Está claro que la conversación muy tranquila y agradable no es. Y claro, el Linier se chiva en Munuera Montero. Y Munuera lo expulsa. Y la cosa es que para salir de Vallecas hay que salir por detrás de la portería del otro fondo. ¿Qué hace a Alegre? Esconderse allí. A ver si vais al chivato. ¡Eh! 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 ¡Está aquí! A Víctor, redactor del día después, le tocó por sorteo participar en un reto para ganar un jamón y una botella de vino. El reto que debe cumplir Víctor es meter gol desde el centro del campo. Víctor agradece los ánimos mientras coloca el esférico a su gusto y nos ofrece su mejor perfil. Un jamón y botella de vino para el día después, en juego. Luego vemos qué pasa. Atar una bandera en Mendizorroza. La misión de estos dos aficionados del Granada. Para empezar, la cuerda no promete mucho. Como no hay tijeras, cortarlos con la boca es la opción más razonable. El de la boina lo consigue mientras el compañero lleva ya un rato intentando enhebrar la cuerda por el agujero. ¿Te ayudo? Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Espera, trae para acá. Y le mira con cara de, tío, pensaba que confiabas en mí. Mira, Luka Modric está masticando chicle y decide reciclarlo como es debido. Se queda mirando como diciendo. Vaya, sí que ha caído lejos. El míster con lo que le gusta el mundo chicle se estaría orgulloso de mí. Enhebrar una cuerda en una bandera es más difícil de lo que parece. Y si pudieran tener una conversación mental sería algo como, ¿Cómo vas tío, tú puedes? Qué va colega, imposible. El de la derecha está concentrado al 500% y parece que lo consigue. Pero no, es un trozo de tela blanca de la bandera. El de la boina lo consigue y aparece un señor. Toma, te ayudo. Toma, desátalo ahí. Suelta, suelta, suelta. Por si fuera poco esta misión se va a complicar un poco más cuando entra en escena esta señora. Para atrás. Para atrás. Porque no vemos. Menfis ha vuelto y necesita su sitio en el banquillo. Se lo explica a Soyunchu y a Galán. Galán lo entiende, pero Soyunchu... ¿Eh? Menos mal que aparece Saúl para decirle... Tranquilo, don Menfis, mi señor. Yo me encargo. Soyunchu, bonito, vente conmigo. Venga, aquí estás bien. No se preocupe, yo se lo limpio, don Menfis. ¿Es Soyunchu? Así espero que me traten. Cada uno tiene su sitio, Soyunchu, y este es el mío. Coge tu botella de agua, Soyunchu, que tienes aún cosas en mi sitio. Espero que todo haya salido a pedir de boca, don Menfis. Lo que quieras, aquí estoy. Gracias, Saúl, no merezco menos. El Soyunchu, que me quería quitar el sitio. Soyunchu nunca fue el mismo después de esto. El señor le acaba de enhebrar la cuerda y le ha hecho el hombre más feliz de la tierra. Jamás lo va a olvidar y está en deuda de por vida. Ahora la tiene que atar a la barra para que no se caiga. Otra aventura que se acaba rápido porque rompe la cuerda. El de la boina asume el mando mientras el señor le dice... ¿Puedes? Sí que pudo. Todo para que le tengan que quitar la bandera porque tapa la publicidad del estadio. ¡Ay, el jamón! Víctor está a punto de lanzar. Jamón y botella de vino en juego. A ver... Todos somos el pie derecho de Víctor. Jamón y botella de vino. La pelota va bien dirigida. Víctor bien atento. El jamón y la botella se quedan en nuestra ropa. Iba bien, iba bien. La ropa, la ropa. Ponía por la luz. Elluence de N. PABAD. No la botella.